Amigos del FFC, nos encontramos con Bruno Croco, quien vuelve a Perú, ¿después de cuánto tiempo Bruno? 30 años, que va a sostener una pelea contra su compatriota, Pablo Bananá. Bruno, cuéntanos sobre esta pelea, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son tus expectativas de ganar? ¿Cómo ves la pelea? Claro, yo pienso que será una gran pelea, porque para nada es muy aguerrido, ¿no? Entonces, creo que va a intentar mi tumbar, pero yo soy el mejor striker de América Latina. Peleo con todos, la pelea con las más grandes de Perú, Cuba, Quinta, Johnny, todos que no es mi categoría, y siempre me salen muy bien, sí, entonces ahora creo que va a ser un desafío más. También, estoy muy confiante de tener mucho para esta pelea, porque mi propósito es pelear con Rudy y Gavilla, que están acá. Entonces, quiero sacarle la mierda, para nada, para pegarle a otro. ¿Y por qué con Rudy y Gavilla? Es un momento que me ha mandado unos mensajes por Facebook y todo eso. No importa, brother, porque yo peleé con más grandes, Perú tiene una gran franquilla de peleadores, que todos son muy corajosos, muy agueridos, pero Rudy es el único que no tiene coraje, no tiene huevo para pelear conmigo. No sé qué pasa, hermano. Y esto no es ser peruano, porque ser peruano hace fuerte, encarar todo. Y Rudy no tiene esto. Entonces, me voy a sacar la mierda para nada y me voy atrás de usted, Rudy Gavilla. Hablando de Perú, Bruno, cuéntanos cómo te sientes de regresar a Perú, no? Sí, estoy muy contento de regresar acá. Perú es mi segunda casa. Me gusta mucho pelear en Perú y FFC, en todo. Muchas gracias por todos los peruanos. Bueno, invita al público, ¿no? A los peruanos que te conocen, a que vayan a ver tu pelea, ¿no? Que vayan a ver todas las peleas que has tenido con Akita, con Cuba, con Iguazaki. Invítalos a todos para que vayan este miércoles 18 de diciembre a Rosedal. Los todos de Perú, me convido a ustedes para pelear acá, para terminar mi pelea, porque yo peleo con siempre los más grandes y siempre les de todo el espectáculo. Entonces, la hora no será diferente. Entonces, estoy acá, Bruno Krokov. Convido a ustedes para pelear y mirar mi pelea en FFC. Listo, gracias.